El primero agradecer la asistencia de los medios de comunicación a esta rueda de prensa, la cual es para dar información acerca de la gestión llevada a cabo en materia de infraestructura, servicios y educación vial que gestiono desde esta área. Estamos atravesando unos años difíciles, lógicamente todo el mundo es consciente de ello y precisamente en estos años difíciles y en estos tiempos es donde más se ve reflejada la gestión que se ha realizado por parte de este equipo de gobierno, con Juan Fernández a la cabeza como alcalde y un grupo de personas que trabajamos a diario por y para la ciudadanía. Trabajo que se puede ver si damos un paseo por Linares y vayamos a la zona de Linares, que vayamos al último rincón, podremos observar que ha cambiado totalmente la fisonomía de la ciudad y que se ha transformado, lógicamente, para mejor y que presenta un aspecto de ciudad cómoda, segura y fluida, tanto para las personas que caminan, o sea, peatones, como para los conductores y conductoras y el tráfico robado. Dentro del área del cual soy concejal delegado, paso a dar información de la obra acometida en los últimos años, adscrita en principio al Plan Provincial de Cooperación de Obra y Servicios, o sea, denominados planes provinciales. En el año 2007, con una inversión de 221.893 euros, se realizó la renovación de las redes de agua, alcantarillado y reforma de acerado y pavimentación de la primera fase del barrio San Antonio. En el año 2008, con una inversión de 255.732 euros, se realizó la renovación de las redes de agua, alcantarillado y reforma de acerado y pavimentación de la segunda fase en el mismo barrio, el barrio San Antonio. Y en el año 2009, se alcanzó el final de esta obra, de este barrio, del barrio San Antonio, con una inversión de 255.732 euros. En el año 2010, y siguiendo con los planes de cooperación provincial, se realizó la adecuación funcional de la calle La Cruz. Todo el mundo recordará cómo estaba esa calle, cómo estaban los jardines, de la salida de los bloques y cómo ha quedado esa calle totalmente funcional y adecuada para que los peatones transiten de una forma segura y haya accesibilidad en todas ellas. En el año 2011, se realizó la reparación del aplacado de la plaza del ayuntamiento y se intervino en la adecuación funcional de la carretera de Arrayanes en su primera fase. En el año 2012, con una inversión de 302.454 euros, se realizó la adecuación de la segunda fase de la carretera de Arrayanes. Y en el año 2013, se finalizó esta obra de la carretera de Arrayanes en su tercera fase y todas estas intervenciones, lógicamente, han supuesto la renovación de alcantarillado, de agua, de abastecimiento, de redes de abastecimiento, acerado, pavimentación, señalización, inmobiliario urbano, árboles. Y en el año 2014, con una inversión de 302.454 euros, una vez finalizada la obra de adecuación de la Avenida España, que está ahora mismo en ejecución, se asfaltará toda la vía, así como otras vías de la ciudad. Quiere decirse que este último plan de empleo del año 2014 se va a destinar a asfalto. A través de otros planes y recursos propios del ayuntamiento, se ha actuado en el desdoblamiento de la calle Marmolejo, con el fin de eliminar el problema de entrada de agua a las viviendas y los problemas que ocasionaba el tráfico. Se ha conseguido eliminar ambos. Se ha actuado en la adecuación de la cuesta San Pedro, se ha remodelado la calle Tetuán, se ha actuado en el entorno de la Plaza de Toros, ha habido actuaciones en la barriada de La Paz, la entrada a Linares por carretera de Guarromán, desde Villalonga hasta Calle Riscos, con Corredera, actuaciones y mejoras en distintas asociaciones vecinales en materia de accesibilidad y de adecuación del interior de las mismas y exteriores. Eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad que han propiciado que este ayuntamiento, como todo el mundo sabe, sea galardonado con el Premio Reina Sofía de Accesibilidad. Y con estas actuaciones no solo se han mejorado los servicios para los vecinos y vecinas de las distintas zonas, sino que además se han adaptado todos los acelerados, como hemos dicho anteriormente, y las zonas peatonales, a normativa vigente que conlleva un tránsito más seguro para peatones y tráfico robado. En distintas partes o zonas de la ciudad, en las que el tráfico de vehículos representaba un problema tanto para peatones como para conductores, se ha optado por la implantación de glorietas, con motivo de eliminar el peligro que conlleva el cruce de trayectoria de vehículos. Asimismo, se han eliminado de estos cruces los semáforos y, por tanto, se dota esta zona de mayor seguridad y fluidez. Por mencionar algunas, Glorieta de la Plaza de Juanfra Garrido, Glorieta Avenida Andrés Segovia, el Parque Bombero, Glorieta Fuentes del Pizar, Glorieta de la Cabria, Versalles, en fin, un montón de ellas en las que, como he dicho anteriormente, se regula el tráfico de forma y de manera más segura y fluida. A modo de resumen, podemos decir que se han instalado más de 50.000 metros lineales de bordillo, unos 100.000 metros cuadrados de solado de acera, baldosa, unos 25.000 metros cuadrados de adoquín y más de 150.000 metros cuadrados de asfalto. En el año 2013 también se inició la renovación del alumbrado público en varias calles y plazas de Linares, sustituyendo luminarias de descarga por luminarias y bloques ópticos con tecnología LED. Cuando termine este año 2015, se habrán sustituido aproximadamente 700 luminarias, lo que supone ahorro económico, unos 67.000 euros anuales en la factura de la luz, mayor eficiencia energética, no existe transformación de luz al calor, mayor vida útil de las lámparas, pasamos de 6.000 horas que tenían de vida las lámparas de vapor de sodio a 50.000 horas de vida que tiene la tecnología LED, menor contaminación lumínica y mayor conservación del medio ambiente, al reducir la demanda de energía se reduce la emisión de sustancias tóxicas. En definitiva y a modo de resumen podemos decir que este equipo de gobierno del Partido Socialista ha trabajado de forma constante para que cada rincón de nuestra ciudad esté lo más digno como está y a la vez generando ahorro a las arcas municipales, por lo tanto ahorro a toda la ciudad. En cuanto al tema de servicios, la gestión del agua, que es lo que yo llevo desde mi área, podemos decir que en los últimos años se han sustituido unos 30.000 metros de red de alcantarillado, aproximadamente 40.000 metros de red de abastecimiento y se han instalado 300 hidrantes para, caso necesario, sofocar incendios en diversos puntos de la ciudad. Anteriormente al año 2003, muchas de las personas que estén oyendo, lean o vean esta rueda de prensa se acordarán de los continuos cortes de agua que sufría Linares por deficiencias en la red. Pues a partir de esta fecha, 2003, cuando el equipo del gobierno del Partido Socialista es cuando se propone eliminar estos problemas y trabajó en la conducción del agua desde el pantano de la Fernandina hasta Linares. Hoy podemos decir que Linares goza de una gran calidad del agua y sin restricciones.